Si me ponen a escoger entre la vida y tú Escogería el infierno, porque estando contigo Tengo que admitirlo, ando vivo y ando muerto Si me ponen a escoger entre perder y tú Escogería un ladrón Porque estando contigo robaron los sístoles Y murió el corazón Como contar la historia de los dos Si al final nada cambia y es igual Tenemos que aceptar que se acabó Que se rompió la copa de cristal Recoger los desechos de ese amor Es juntar el azúcar con la sal Omitir que en el cielo existe Dios Que el beso de un fracaso sabe mal Tributar la mentira y el dolor Perder una partida sin jugar Ignorar que el azul es un color Que se puede vivir sin pregonar Omitir que en el cielo existe Dios Que el beso de un fracaso sabe mal No me hagas repetirlo por favor Porque aunque soy muy macho sé llorar Si me ponen a escoger entre volver y tú Escogería el olvido Porque estando contigo Conocí el abismo profundo del alma Si me ponen a escoger entre quemarme y tú Tendría mi leviatán Que llenara mi pecho del fuego perenne Entre el bien y el mal Como contar la historia de los dos Si al final nada cambia y es igual Tenemos que aceptar que se acabó Que se rompió la copa de cristal Recoger los desechos de ese amor Es juntar el azúcar con la sal Omitir que en el cielo existe Dios Que el beso de un fracaso sabe mal Tributar la mentira y el dolor Perder una partida sin jugar Ignorar que el azul es un color Que se puede vivir sin pregonar Omitir que en el cielo existe Dios Y el beso de un fracaso sabe mal No me hagas repetirlo por favor Porque aunque soy muy macho Sé llorar No es un fracaso sabe mal Y no hagas yan No es un fracasoath No es un fracaso sabe mal